Al servicio Carlos, ahora van 1-2 a favor de Paul. Ole, salió. Bueno, en esta misma exhibición hemos tenido anteriormente a Federer y hemos tenido también a Nadar el año anterior también. Y ahora pues Carlitos que está haciendo su primer debut acá también. Es un juego de exhibición obviamente. Y bueno, estamos transmitiendo aquí de la Ciudad de México. Espe Sport presente en los mejores eventos. Promoviendo el deporte, la salud y el bienestar. ¡Ah, qué bola tan espectacular! Espectacular, simple y sencillamente espectacular. Buenísima pelota. Bueno. 30-15. Buenísima bola. Va fuera, va fuera. Va fuera, va fuera. Va fuera, va fuera. Falta. 40-15. Le entró al último de esa bola. Muy tendida. 2-2. 2-2. Regresamos, regresamos. 2-3. 2-2. 3-4.